Bienvenidos a este enlace informativo. En esta ocasión tenemos que Daniel Novoa pide a la Fiscalía una acción urgente en contra de Luisa González. Es así como el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, ha solicitado una acción urgente a la Fiscalía de Guayas en contra de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, por las declaraciones en su contra pronunciadas el pasado 22 de octubre en el medio digital Ecuador Inmediato. En plena campaña electoral, Luisa González lo acusó de evadir impuestos. Ella mencionó, si por supuesto Daniel Novoa quiso correr por la Revolución Ciudadana para la presidencia de la República, quiso ser el candidato de la Revolución Ciudadana, pero nosotros no podíamos acogerlo. ¿Por qué? Ha dicho Luisa en esta entrevista. Primero, porque su empresa debe impuestos al Estado. Él no ha pagado sus impuestos y sin embargo ha sacado grandes capitales. No coincide su pago de impuesto a la renta con su salida de capitales del país. Entonces, obviamente, no podía ser candidato de la Revolución Ciudadana, ha agregado. Novoa además alega que en la entrevista a Luisa González le ha imputado actos ilícitos, contrarios al ordenamiento jurídico ecuatoriano, incluso algunos constitutivos de presuntos delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Y pide que se materialice los videos que se encuentran en diversos medios digitales, así como los tuits emitidos que contiene dicha información, de tal manera que puedan ser utilizados como una prueba en una acción judicial que anuncia que presentará en la función judicial. Novoa ha presentado dicha solicitud el 23 de octubre del 2023.